Desde Comercios Asociados de Novelda queremos informar de la nueva campaña del Día del Padre. En esta campaña que vamos a hacer consiste en que vamos a sortear tres tarjetas regalo de regalo a Novelda. Para participar en este sorteo los clientes tendrán que comprar cualquier artículo en nuestras tiendas y enviar el ticket a nuestro CAMBOT por WhatsApp al teléfono 644-884-549. Una vez enviado se les devolverá un número de participación y durante la semana que viene se informarán los ganadores. Para poder participar en el sorteo podréis comprar vuestro... Para participar en el concurso... Jolín, espera. Para participar en el sorteo podréis comprar desde el día 14 de marzo hasta el día 19. Nos gustaría agradecer también en nombre de toda la asociación la participación que ha tenido la Feria de la Primavera. Acudió mucha gente al casino. El desfile salió espectacular. El clima nos hizo un clima estupendo. Han acabado muy contenta la asociación también de Adoptamuela porque se hacía con fines solidarios. Entonces, en nombre de todos, muchas gracias por venir.